Ahora sí, ya estamos en el piso con nuestro primer invitado. Hola Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? Lindo. Bien agitado las corridas, ¿no? Sí, ya fue ese viernes, uno ya viene más tranquilo, más cansadito, digamos ya. Pero te hicimos correr para llegar al canal. No tanto. ¿No tanto? Ah, bueno. Hemos hecho un piquecito de vaquero, pero bueno, andamos bien. Y sí, con el esto que vos traes hace cuatro, un piquecito tuyo. Un piquecito. Buenísimo. Bueno, Marcelo, contame que están con esto del Pato de 2018. 2018 a Fulsa, a punto de largar. Y sí, hasta una semana del Pato 2018, la 30 edición ya. Qué varo, varo. Así que 31 años que venimos, pero un año, las dos flojeras, hace tres, cuatro años creo que. Y no lo hicimos, así que esta es la 30 edición, porque nos saltamos un añito. Ajá. Muy contentos, la gente viene con un ritmo de torneos, de varios torneos, ya como siete torneos van haciendo los atletas. En este año, ¿no? Caso esta noche están viajando a La Rioja, así que... Ah, sí, había uno en La Rioja. Hay varios atletas salteños que están yendo. Y bueno, y nosotros ya en Vaquero tratar de ir midiendo bien los escenarios. Si bien hemos hecho dos torneos anteriores en Vaquero, la municipalidad nos cedió el centro. Así que estamos bastante contentos, porque ya venimos un poquito aceitados, digamos. Claro, sí, y qué te parece, ya está el recalchero. Así. Contame, ¿sabés que yo no sé por qué se llama Pato este campeonato? Y el Pato es, antiguamente el Pato era el fisiculturista de la playa, el pechugón, el Pato Vica, que después se divirtió el nombre de Pato, porque le pusieron a la puerta a los boriches y empezaron a hacer de guardia, ¿no? Ajá. Ahora no, antes era el Pato Vica, porque era pechugón, piernas chicas, generalmente era el Pato Vica. Igual que el Pato era una raza de Pato, entonces caminaba y ahí le quedó el Pato. Tipo Johnny Bravo, ¿no? ¿Así? Sí, entonces en los gimnasios estaban los que hacían pesa y los patos. El Pato era el que competía, el que estaba, entonces este es Pato Pato, le decían. Entonces de ahí quedó, y yo cuando empecé hace 30 años, le digo, le fuimos un Pato. Lo batizaste Pato. En honor a los Pato Vica, entonces bueno, de ahí salió ese nombre. Qué bueno, espectacular. Y bueno, contame, ¿todavía se pueden inscribir? Sí, no, la inscripción se cedía a partir de las 13 en el complejo vaquero. Así que empezamos a inscribir a las 13 y ahí a las 15 empezamos con la preselección, calculamos hasta las 17, 18, porque nosotros hacemos inscripción y final, digo, preselección y final. El mismo día, todo ahí. Y ahí los torneos están haciendo todo junto, entonces, pues se hace muy largo para el público, entonces hacemos la preselección temprano y a las 20 hacemos la final, que ya les entrega el premio, los jurados lo eligen a la tarde y a las noches y se eligen los cuatro overalls. Tenemos cuatro overalls, mayores, menores, efines y bikini. Ajá, esto es para varones y mujeres. Mujeres. Generalmente está, este, muy, muy, muchas mujeres están compitiendo. Eso estamos notando que cada vez las chicas se prenden más con esto de la preparación física y de competir. Sí, no sé qué en el gimnasio, bueno, en el gimnasio, entonces yo, más, las mujeres antes tenían mucho aeróbico, ahora no quieren hacer pesar. Ajá. No es la musculación, sino la línea dentro de la mujer, por eso ahí yo quedé un poco, yo hace años que no se juraron nada, hay fines, bikini, son las diferentes categorías, las separan por edades. Entonces ya, este, el Güellner, que, el Güellner, que estuvo Lucía contándonos un poco. El buen glúteo, las buenas piernas, los muslos, ¿no? Falta total de celulitis, digamos. Ay, qué envidia. Y es la línea, ¿vító? De la mujer dentro de la cargada, que es una categoría que creo que se originó en Brasil, que es la categoría pulposa. Entonces la mujer, entonces no es que están llenas de músculos, pero entonces la gente, eso lo atrajo mucho a las mujeres al gimnasio, no es que están buscando ya un músculo dentro, no compiten dentro de las mismas líneas. Ya no hay, por ejemplo, una categoría que salió es fisiculturismo femenino, ya no existe. Ya no. Prácticamente en los tonos del norte, ¿no? De casi la Argentina, hay muy pocos. Fisiculturismo femenino, no. Se está perdiendo. Entonces ya se buscó la parte de esa categoría, nos corrió un poquito las mujeres antes de hacer la vida a los gimnasios. Ajá. Que no, yo no me quedo tan musculosa, entonces bueno. Pero ahora ya hay de todo, ¿no? Hay para todos los gustos. Para todos los gustos. Entonces la competencia en sí, como para que el público, como vos decís, no le sea... No se le haga tedioso a las 8 de la noche y calculamos hasta las 11 y media, 12 terminamos ese día. Ajá. Hay 45 mil pesos en premios, trofeos. Y es un poquito para devolverle lo poquitito que gastan los atletas, que es muy cara la preparación. Es mucho, claro que sí. Es mucha la inversión. Es muy cara la preparación, es muy tediosa. Hay que tener muy, muchas ganas de competir. Disciplina, conducta, ¿no? Eso es amor al deporte, ¿no? Sí, yo creo que una cosa es estrenar, es lindo, estrenar en cualquier otro lugar. Otra cosa es estrenar con hambre. Dicen, no tengo tantas calorías porque tengo que bajar la grasa. Ay, no, no lo había pensado, estrenar con hambre. Estrenar es difícil, pero estrenar con hambre, pues yo los admiro a los muchachos, yo hace muchos años que... Marcelo, me estaba animando, me estás corriendo ahora ya. Es bueno, es la disciplina casi, digamos, el rigor físico y el rigor mental que es estar deseoso de comer algo y vos tenés que estrenar y llevar una dieta de tanto hasta cada tres horas como esta. Milimétrica. Es milimétrica, exactamente, es casi milimétrica. Pero son dos meses, ¿no? Pero vos con él vas midiéndote con la comida y cómo te vas midiéndose, vas midiéndose, pieza, cómo es. Esto va midiéndola, tenés que irle engañando al cuerpo que baje la grasa y no baje los músculos. Entonces tienen que darle la... Es muy equilibrada la dieta. ¿Y eso lo va llevando el atleta solo o va con un entrenador? Tiene su entrenador, hay muchos changos, con mucha experiencia. Porque lamentablemente, nosotros conversamos con los nutricionistas nuevos, hay nutricionistas que lo entienden más o menos al deporte, se nos pueden comer eso, eso, unas dietas, hasta que llegan a la cantidad de grasa, hay muchachos que llegan al 10%, 9% de grasa, por lo que es bastante baja. Y sí, fibra pura son. Y a veces uno a veces ve los cuerpos grandes, o las mismas mujeres, bien formaditas, como llega tan pegadito la piel al músculo, se nota a veces un poquito la cara, hasta la cara se nota un poquito la falta de grasa, o un poquito los últimos días, un par de días deshidratados un poco, pero es un arte que se hace, ¿no? La verdad que sí, mira, yo creo que me voy a morir sin saber lo que es sentir este cuerpo. Mira, ahí estamos viendo el afiche, entonces, le repetimos a la gente. Este es el tercero, ve que se hace un vaquero, que es el nuestro, el Pato, este es el Acufi, el que hizo los otros dos torneos, el Interclass y el Acufi. Y ahora el nuestro, el Pato. El Pato 2018, trigésimo edición, por Dios, 30 años con el Pato. Y eso que hay un quemado que no lo están contando. Ya, eso no lo conté. Yo siempre digo, no, mi padre lo empezó, para no sentirme tan viejo. No, mi padre, yo continué lo del padre. No, sabés que acá tengo una ex vecina tuya, ¿no? Mercedes recién me contó que era vecina tuya. ¿Ah, sí? Sí. Ya después se van a poner a chusniar. Ahora no, ahora no. Bueno, Marcelo, y rapidito le contamos a la gente, entonces todavía tiene tiempo de inscribirse para el... Para el Pato ese día se inscribe, viene el mismo día. A nosotros en Salta, los torneos que vienen ganando, bueno, el año pasado lo ganó Posada, el anterior, hace tres años, no, el anterior después no compitió y Posada, es un chango de Moscú, muy, muy bien, que viene ganando, ahora están con la gente de Tucumán, porque nosotros viene, no es la Ribera, sino la mayor cantidad de gente que viene de Tucumán. Ajá. Porque ellos no tienen torneo en capital, entonces nosotros asolvemos toda la gente de Tucumán. Ah, mirá vos. Y muy buenos changos atletas, salteños, así que están en la pelea de quién se queda con el Pato este año. Uy, qué bueno, qué lindo. Es un momento súper lindo, y es más, es para compartir en familia también. Sí, yo los invito a todos. Es muy familiar. Después lo hacemos temprano, terminamos temprano, así es el próximo sábado, entonces estamos todos ahí juntos. Buenísimo. Marcelo, le contemos dónde está, que ya todo el mundo sabe, pero por ahí siempre hay un descolgado, que es dónde está el gimnasio, el Peso Gym. El Peso Gym era en la Belgrano, 70 hace varios años. Varios años. Ya hace 33 años que empezamos con el gimnasio. Entraron en la gloria, como Cristo, entonces ahora. Y hay que estar ahí, bueno, bueno, ya. Pero, mirá, nosotros te felicitamos porque es difícil lograr una trayectoria, pero tantos años ininterrumpidos con laburo, y es como una empresa familiar. Y sí, en la persona que mi madre está ahí, mi madre tiene 81 años, ahora está atendiendo ella. Qué ídola. Y está a cargo del gimnasio todas las tardes. Qué ídola. Pero nos sentimos bien, ya prácticamente no en trabajo. Me cuesta a veces hasta salir de vacaciones a los 10 días, ya quiero volver al gimnasio. Ya querés volver. Ya uno se ha hecho, es una vida, no es un trabajo, uno va tranquilo. Es una sana adicción, ¿no? Sí, es una sana adicción. Es una de las suertes, yo creo, que uno tiene la vida de trabajar en lo que realmente le gusta. En lo que te apasiona. Es como si ha ido a visitar un amigo, está en el gimnasio, y si no está ahí, ya le ponen un poco de chispa ahí a la gente, y ellos te vienen, son gente macanuda, porque van buscando, si bien va a algunos compiten, que es más o menos el 5%, el otro va porque está, que hace su rutina, su charla, es un grupo, entonces hay algo lindo, lindo. Sí, es un punto de encuentro, ¿no? Es un punto de encuentro y un punto de salida, por ejemplo. Sí, decime si no, que no habrán hecho alzadito después del gimnasio. Bueno, ¿y en redes sociales? ¿Te manejás con redes sociales? Tengo gente que yo... Que lo hace. ...le huyo un poquito, el Face tiene página, el pesado, así que ahí está saliendo mucho en la página, se está trabajando mucho con el... Antes sí salíamos en pegatina de afich, ahora con el Face, ¿no? En la página. Ya, claro. Yo también ahí, René está a cargo de todo, tengo un amigo, René Vilca, que está a cargo, está a Jorge Sáenz, aparte de jurado, que entonces... Y el locutor de siempre, Miguel Ángel Peralta. ¡Ay, qué banda de salón! ¡La voz del pato! ¡El pato tiene su voz! Esa es la voz del pato. ¿Cómo se llama? Miguel Ángel Peralta, es mi profe que me enseñó a competir hace... Hace 30, 20, sí, más de 30 años. ¡Mirá vos, qué lindo! Me indicó cómo posar, me indicó a las dietas, porque eran unos meses mayor, no sé cuántos meses mayor que yo. No lo vamos a deschavar. No, no lo vamos a deschavar. Miguelito vive acá cerca, las cundinas, que no los deschavar. Está cerca, te va a poner la zancadilla en la bajada. No quiere ir a dirigir el pato, ¿verdad? Esa es la voz del pato. Bueno, Marcelo, muchas gracias por habernos acompañado un ratito esta noche. Otro día tenés que venir, así chumeamos un poco más. Bueno, venimos. Otro día traemos unas atletas, justo la chica que venía hoy, está viajando a La Rioja, así que era una chica que tiene tres hijos, hace un año tuvo, y vos le ves el estado físico, tiene un bebé de hace un año. Ahí me vas a terminar llorando el bloque. Y es impresionante, ¿verdad? Ella ganó los últimos dos torneos que convirtió. Qué lindo. Es impresionante, yo la miro así, la alumna. Sí, tenés que traerla. Hay alumna de uno de los changos del gimnasio que tiene su persona, que la atiende Jorge. Y la verdad que, bueno. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Te esperamos cuando quieras. Bueno, éxito en esta trigésima edición. Y bueno, ya nos veremos. Muchas gracias. Cuando el viento nos junte. Muchas gracias. Gracias. Tenemos pausa, a ver si... Sí, nos vamos a la pausa. Ya venimos con más invitados, con todo lo que se viene en este Muévete y Baila. No te vayas. Dale, seguimos con más. Muévete y Baila. Muévete y Baila.